Hola treboles estamos de regreso y hoy se viene el gameplay 8 de Slitherio y bueno sin más preámbulo vamos Y saben que voy a poner de miniatura voy a poner que estoy formando un 8 y bueno Gracias 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 Bueno espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse que no les cuesta nada y compartan el vídeo con sus amigos y adiós